El jueves 18 de mayo, en el auditorio de nuestra universidad, se inició el ciclo de teatro en la UNAJ, en el cual se presentó la compañía de danza-teatro Proyecto Mestiza, con la obra Madres, las lunas de Júpiter. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. A todos los grupos y compañías de teatro que quieran sumarse a este ciclo, pueden acercarse al Centro de Política y Territorio de la UNAJ o enviar mail a culturaunaj.gmail.com Bueno, estamos muy felices de iniciar este ciclo de teatro en la UNAJ, que se va a dar el tercer jueves de cada mes, a las 20 horas en el auditorio de nuestra universidad. La idea es convocar a grupos y compañías locales de teatro, teatro danza, clown, bueno, de diferentes disciplinas. Y la primera obra que se presentó fue Madres, las lunas de Júpiter, de la compañía Proyecto Mestizo, dirigida por Gabriela Fabro. Un grupo de altísima calidad y la verdad con un compromiso que nos sorprendió, no solo por haberse acercado, porque es un grupo que recibe en Capital y la verdad que la convocatoria fue muy buena, tanto de los estudiantes de prácticas culturales como público en general. Y además, luego de la obra también se hizo un debate, con lo cual fue doble placer, porque pudimos intercambiar con ellos preguntas acerca de su proceso en cuanto a la obra y la historia del grupo. ¿Qué? Por nuestra última esperanza, por favor, ayúdanos, no, ayúdanos, por favor, por nuestra última esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!